Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saluda Alfredo Palmas de aquí desde el norte de California. Quiero realmente agradecer primeramente a Dios por este maravilloso día y a todas las personas que están conectadas, que se van a conectar a esta llamada. Por favor, especifíquenme qué es lo que tienen en su mano, qué están tomando, qué es lo que van a tomar. Aparte de eso, quiero que tengan todos sus celulares listos. Téngalos listos porque lo que vamos a aprender hoy va a ser impresionante, va a ser innovador. Es algo que te puede cambiar totalmente el chip. Cambiarte el chip, cómo tú vas a usar de ahora en adelante todos los beneficios que nos trae Organo a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, primero que nada, te voy a contar un poquito de mí, cómo ha sido mi experiencia. El tema del cual yo te voy a hablar es Rapids Fanon. Rapids Fanon es una aplicación que nos ha venido a cambiar la vida a todos los distribuidores aquí de Organos, tanto distribuidores de antes como distribuidores nuevos. Y si todavía no tomas la decisión, créeme que esta va a ser la mejor decisión que vas a tomar a partir de que yo te comparta toda esta información, ¿ok? Bueno, mi nombre es Alfredo Palmas, soy originario de Jalisco. Si alguien aquí hay de Jalisco, ¡uh! Arriba Jalisco. Entonces, yo hace aproximadamente unos meses vi esta oportunidad en Rapids Fanon. Me pareció espectacular de la manera en que trabaja, cómo nosotros podemos tener contacto con todas nuestras amistades, personas que no conocemos. ¿Para qué? Para que esas personas tomen beneficio del beneficio que nosotros queremos importar a ellos. No sé si me explico. O sea, nosotros damos un beneficio para las personas que lo están buscando. Como bien dice el dicho, ¿no? Lo que estás buscando ya te está buscando a ti. Entonces, a mí me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque esta aplicación ha duplicado mis ventas. ¿Te imaginas qué increíble fuera que todavía no estés esperando tu orden y que ya la tengas vendida? O que tengas que duplicar tu Start Archiver para que tú puedas abastecer a tus clientes base esta información, ¿no? Bueno, no me voy a extender muchísimo porque el tiempo es oro. Aquí vamos a respetar lo que es el tiempo y es lo que más o menos te quiero compartir, ¿no? Yo soy hermano de seis hermanos. Soy el más grande. Tengo a mi papá, a mi mamá. Todos están en México. Pero igual, feliz y bendecido de poder estar aquí con todos ustedes. Por favor, compártanme en los comentarios qué es lo que están bebiendo, qué es lo que están tomando. Yo aquí me estoy tomando un café latte. Me encanta el café latte en mi taza favorita que me acabo de traer de Phoenix. Entonces, es maravilloso. ¿Ok? Pues vamos a comenzar lo que es Rapid Funnel. ¿Ok? Primero que nada, quiero mostrarte cómo tú puedes iniciar en Rapid Funnel, ¿no? Aquí te va a aparecer, bajas la aplicación en tu Android o en tu, en tu, en tu, en tu Android o en tu App Store y te va a aparecer esto, ¿no? Al hacer esto vas a presionar, si tú eres, bueno, todos los distribuidores van a hacer, vas a presionar nuevo usuario, ¿ok? Después de nuevo usuario te va a ir a paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Te va a preguntar el código. El código es órgano, ¿ok? Vas a poner órgano el código. Después de eso te va a pedir un username, un nombre y un username. Bueno, quise poner Petra, porque Petra es famosísima, y el Rock, porque son los nombres un poco más, este, mencionados, ¿no? Liliana Rock, que es una excelente líder que admiro y respeto y le mando un fuerte abrazo. Y tienes que poner tu correo electrónico y tu número de teléfono. Después de eso vas a poner una contraseña. Después de la contraseña la vas a crear, te la va a confirmar. También te van a pedir tu número de distribuidor, ¿ok? Y aquí ya vas a poner tu username otra vez, el que habías puesto, y tú vas a poner tu número de distribuidor y tu correo electrónico para que se complete. Después de eso, después de eso ya te va a llevar lo que es a RapidFano. Déjame, permíteme. A RapidFano que te va a llevar a esta página. Bueno, dices, ay Dios mío, es muchísimo que hacer aquí, ¿verdad? Bueno, esto es súper fácil y sencillo. Te voy a mostrar por qué. Mira, no sé si mires aquí, en este círculo de aquí que dice más. Te voy a ir explicando paso por paso para que tú vayas entendiendo cómo usar y que entiendas todo lo que te muestra aquí enfrente, ¿ok? Vas a irte a donde dice más y vas a ir a donde dice inicio. Inicio te va a llevar otra vez aquí, ¿ok? Luego de inicio te vas a ir a tus contactos. ¿Cómo yo agrego un contacto a mi lista de RapidFano? Muy sencillo. Te vas aquí donde está la crucecita y le pones aquí. Ahí te va a aparecer. No es necesario. Voy a poner un nombre. Por ejemplo, voy a poner Petra. Petra, perdón. Petra. Y luego el apellido, no sé, López. Y no voy a poner número de teléfono, ¿ok? Porque no tengo un número de teléfono, no importa, pero vamos a poner un, bueno, un email o un número de teléfono. Lo guardas. Después de que esté guardado, te va a preguntar que si quieres programar un recordatorio para hablar con ella. Ponle, bueno, yo ahorita como no es, ¿verdad? Le pongo todavía no. Entonces ya tengo Petra aquí. ¿Qué es lo que Petra estaba buscando? Tienes que tener una plática previa con Petra, ¿no? ¿Qué es lo que Petra le interesa? Aquí te vas a ir donde dice enviar recursos. Después de enviar recursos te va a aparecer todo lo que Organo nos ofrece, que son la oportunidad de Organo. La oportunidad te va a hablar de las bebidas, te va a hablar de las malteadas, te va a hablar del billu y te va a ver trabada. Y buenas noticias. Ahora con ustedes Organo está en español. Solo vamos a dar en Organo en español. Vamos a ponerle, ¿qué está interesado? Una bebida, ¿no? Vamos a darle el seguimiento. Luego le das a donde dice café latte. Aquí, aquí en este circulito de aquí donde dice record, te va a llevar a que tú mires el video. Y aquí te va a dar para que tú lo envíes. Ya lo vas a hacer, lo vas a enviar vía email, vía correo, lo que tú necesites enviarlo. Ya enviándoselo, ella lo va a ver o él lo va a ver. Déjame, te muestro un pequeño video para que mires más o menos cómo se va. A ver, a ver, a ver. Permíteme tantito. Inscribirte. No. Descripción general. Interés. Aquí. Vamos a ponerle aquí. Ok. Abrir. Y te va a mostrar lo que es. Le va a mostrar esto a tu prospecto. No. 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 ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¿Verdad? Imagínate qué presentación tan más impresionante es lo que le estás dando a todos tus prospectos, ¿no? A todos tus prospectos, a darles también lo que son las bebidas. Viu, tienes que ver qué es lo que tu prospecto está interesado para que tú le puedas enviar lo que ellos necesitan ver, ¿verdad? De verdad que créeme que ha sido una experiencia espectacular lo que he vivido yo en Rapids Fanon, ¿por qué? Porque me ha ayudado muchísimo a duplicar mis ventas y me ha ayudado a que mis clientes queden más convencidos de que tenemos unos productos de muy buena alta calidad, porque eso es lo que es, unos productos de alta calidad, unos productos que la gente ama. Entonces, son estrictamente hechos, ¿para qué? Para ellos, para que ellos puedan deleitar sus ojos y más aparte, cuando ellos los prueben, le puedan encantar los productos. Después de ahí, te vas a recursos, ¿verdad? Y bueno, te aparece eso. Después de eso, te vas a los concursos, ¿verdad? Aquí tenemos concursos también en Rapids Fanon. Ahorita hay un concurso que se está lanzando que está espectacular en México, porque Rapids Fanon acaba de estar en México. Aquí están los primeros ganadores, ¿verdad? El primer ganador, déjenme decirle, fue Mr. Robert Becerra. Él fue el primer ganador de los concursos de Rapids Fanon. Se ganó un crucero, todo pagado por la empresa, por lo cual, imagínate que esta empresa te está, bueno, Organo te está pagando por trabajar y por tener una cartera de clientes. Aparte, vas tú colectando puntos. Ahorita te voy a explicar un poquito más adelante cómo es que tú vas adquiriendo puntos, ¿ok? Aquí tenemos en primer lugar del concurso pasado, fue Miss Gaby Prado, que fue la ganadora del crucero. El segundo lugar fue su servidor, gracias a Dios, ¿verdad? Me gané un paquete de cremas BU, me encantó. Y la tercera persona fue Mr. Karen Wheeler. Ella también se ganó una tarjeta de Organo. Entonces, todo mundo gana, simplemente hay que trabajar, ¿no? Si trabajas Organo, créeme que te va a premiar de la mejor manera. Aquí está el segundo concurso, ¿verdad? Que este está clasificado, este es un concurso anual. Aquí están los detalles del concurso. También si le das aquí, arribita, ahí te aparecen los detalles. Y aquí está el concurso que está ahorita. Se termina el 31 de agosto. Así es de que, si todavía no has iniciado lo que es Rapids Funnel, te recomiendo que bajes tu aplicación hoy, hoy mismo, ahorita mismo. Bájala, inscríbete, pon tu número de distribuidor, ponte a trabajar. Y créeme que los premios que te van a dar son espectaculares. La membresía de Rapids Funnel, por este mes, cuando tú te inscribes, perdón, la primera vez, es un dólar el primer mes. Después del primer mes, el segundo mes, te cobran $14.99 dólares. Y ya después lo puedes comprar, ya sea mensual o ya sea anual. Ahorita te voy a mostrar también dónde puedes encontrar lo de la factura, ¿ok? Y aparte, cuando tú te ganas este concurso, este concurso te va a regalar tres meses gratis de Rapids Funnel. Tres meses gratis, donde tú puedes agarrar ventaja tres meses sin pagar ni un solo dólar, ni un solo peso, gratis. Aparte de eso, te va a regalar un set de cremas B.U. valorado a precio de público en $350. Imagínate el tremendo ahorro que vas a hacer en esos tres meses de B.U. Aparte, te van a dar unas cremas de B.U., las que les acabo de mostrar hace ratito, por eso puse este, para que ustedes miren la calidad. Si tú eres la primera vez que estás viendo esta llamada, dale gracias a la persona que te invitó. ¿Por qué? Porque te está invitando algo innovador, algo nuevo, algo que la gente ama hacer. Ahorita todo el mundo está pegado en el celular, está pegado en la computadora, pero muchos lo usan constructivamente y otros destructivamente. No destructivamente en cosas malas. Bueno, algunas, ¿verdad? No voy a especificar nada de eso, pero bueno. Si tú lo vas a hacer constructivamente, ¿qué estás haciendo tú frente a ese televisor, frente a ese teléfono? Bueno, a televisores ahorita ya casi nadie miraba. ¿Pero qué estás haciendo tú frente a ese teléfono? ¿Haciendo dinero o perdiendo el tiempo? Es opcional, es respetable lo que tú quieras hacer, pero aquí Organo te está mostrando todas las herramientas, todo en charola de plata, se podría decir, para que tú puedas tener unos ingresos extras sin tener que salir allá afuera. ¿Por qué? Porque todo lo tienes que hacer directamente desde aquí. Aquí vemos, en primer lugar va Liliana Rock, felicidades. Segundo lugar, Miss Montserrat Ortiz. Tercer lugar, Miss Karim o Mr. Karim F. ¿Ok? Así es de que vamos a darle con todo para que esto sea espectacular y el ganador no lo van a mostrar. ¿Ok? Aquí vamos a ver, bueno, me voy a ir para atrás. Compañías, aquí también nos muestra todas las compañías con las cuales este Rapids Fano está enlazado con Organo, que son productos VU, bebidas para las personas, pérdida de peso, lo que es la oportunidad de Organo. Tienes que saber especificar, bueno, más bien que nada, la aplicación sola te dice, esta persona está interesada en esto, esta persona está interesada en lo otro. Yo te voy a explicar por qué, ¿ok? La oportunidad. Me voy a ir otra vez a lo que es At Home para explicarte esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tengo yo, aquí yo tengo a, a ver, permítame, permítame, a mis contactos, ¿dónde está? Aquí están mis contactos, aquí mis contactos me ha dicho, la aplicación es difícil que la engañes. No la podemos engañar en ningún momento. Te voy a explicar por qué. Si tú le mandas un video o un enlace a una persona, aquí te va a decir quién lo ha visto y quién no. Petra, obviamente Petra, pues no la conozco, ¿verdad? Petra no ha visto nada porque por eso a la gente le va a dar nada. Pero ella, yo ya le mandé algo. Y no me puede decir que ya lo vio. ¿Por qué? Porque aquí te muestra la aplicación. Es tan inteligente que te muestra todo lo que ha visto la persona. Ah, y también déjame comentarte, para que puedas agarrar puntos, no nomás es decir, se lo envío. La persona tiene que ver personalmente un 56% del video que tú le envíes o la información para que ese punto te pueda contar, ¿ok? Ojo con eso, porque muchas veces dicen, no, yo se lo mandé a todo mundo y tengo tantos puntos. Piensan que es punto por contacto. Ah, ah. Es punto por persona que mira más del 56% o un 100% del video. La aplicación automáticamente te va a decir, oh, Katy ha mirado 0% o no te mandan nada. Oh, Elena me ha visto 100% el primer video que le enviaste. Entonces Elena dice, wow, a mí me gusta. Aquí tengo a, perdón, a Elena, ¿verdad? Y dice Elena, bueno, a mí me gusta. Bueno, Jerónimo dice, yo también quiero ver. Pero Luis Segura, aquí vemos a Luis Segura. ¿Por qué Luis Segura tiene 40 puntos y Jerónimo tiene 2 puntos? Porque Luis Segura le mandé un video y él estaba viendo otro, tras otro, tras otro. Y todos los videos que yo le he estado mandando, los he estado viendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando Luis Segura tenga más de 56 puntos, se va a volver en lista urgente. ¿Qué es lista urgente? Quiere decir, te ponen las antenitas de BB, como dicen, o del chapulín colorado. Antenitas, antenitas. Necesita atención, necesita atención. Esta persona está siendo lista para que sea un buen distribuidor o un buen líder en tu equipo. En tu equipo quiere decir para que puedan hacer equipo y puedan trabajar juntos, ¿no? Aquí te muestran, ¿no? Lista de urgencias. Entonces te va a aparecer el nombre de José Luis o la persona que tenga más de 56 puntos, ¿ok? Y luego te va a decir historial de actividades. Aquí te muestran historial de actividades quiénes han visto y qué han visto tus prospectos. Mira, aquí me muestra que Elena, que Jorge, que Jerónimo, que Elena, que Marta Mendoza, todo lo que han visto. Entonces, han visto lo de café, han visto lo de manuca, Elena está interesada mucho en lo de las cremas, señor Jorge en Café Latte. Un saludo a todos ellos si me están viendo. Entonces, esta aplicación es una maravilla. Te dice específicamente todo. Y aquí te dice copiar el link. O sea, es una maravilla. No sé si me estoy especificando bien, pero quiero que todo quede totalmente claro, ¿no? Entonces nos vamos a entretenimiento. Me voy a moverme para atrás después de eso. Entretenimiento, aquí nos muestra RapidFano, conversaciones de éxito. Entonces, créemelo, me estoy emocionando, yo creo, de más. Porque no he visto en ninguna otra aplicación o algo innovador tan bueno como lo que nos ha traído Organo a nuestras vidas. Aprovecha. Aprovecha al máximo todo lo que esta aplicación nos ha dado, ¿ok? Aquí también vemos las estadísticas. Cuánto es lo que tú llevas, este, hecho. Este, vamos a lo que dice eventos. Hasta te da un calendario totalmente gratis para que tú puedas, este, guardar tus eventos que tengas hoy o que tengas mañana o eventos futuros. Esto es algo espectacular. Tienes aquí todo. Tienes calendario. Tienes lista de todo. Entonces, tu lista y, bueno, amazing, como dicen, amazing, ¿no? Te mates, bueno, este lo voy a mover. Luego sigue, este, lo que es, este, las settings, ¿no? Las settings. Aquí te ayuda, ya te había dicho hace ratito, ¿verdad? Que te iba a ayudar como, como a hacerlo de la facturación. Mira, aquí, si miras, aquí te muestra absolutamente todo. Las notificaciones del setting, código del grupo, idioma, en qué idioma lo tienes. Tiene varios idiomas, inglés, español, chino, creo, o tan guantes, y francés. ¿Ok? Entonces, también te muestra las notificaciones del setting, qué modificaciones, configuración de la cuenta, restablecer su contraseña. Si lo has hecho, te voy a mostrar esto. El código de grupo es bien importante si tú te vas a unir ahorita al grupo de, al nuevo, al nuevo concurso. ¿Por qué? Porque cuando yo me inicié, estaba primero nomás, ¿se acuerdan el primer código que les dije que era órgano? Entonces, te vas a ir donde dice código, y si miras aquí, aquí tengo dos, órgano y latam. Probablemente tú no tengas latam. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es nomás aquí, le pones latam, con todo mayúscula, latam, y le pones en la crucecita de agregar, y te va a aparecer aquí. Quiere decir que ya estás inscrito para trabajar en el nuevo concurso que está promocionando órgano. Espero ya esté siendo muy específico en todo esto, porque de verdad, créanme que esto es una maravilla. Pueden ustedes darle replay a este video, para que ustedes puedan tener más práctica, ¿no? Porque esto se refiere a base de práctica. También aquí te quiero mostrar con la facturación, ¿verdad? Te había dicho hace ratito, la facturación. Aquí te dice que vale $14.99, ¿verdad? $14.95, perdón. Aquí si tú quieres cambiar el plan, te sale más barato. El pago anual te va a salir a $12.46, pero te van a cobrar toda, perdón. Te van a cobrar, me saca de ese lugar, no sé por qué, pero ahorita lo vuelvo a poner, ¿no? Entonces te va a salir la facturación y te va a salir $14.95 y te va a salir $12.95. Pero en $12.95, si seleccionas ese, te va a parecer que vas a tener que pagar todo el año. Por lo cual te vas a ahorrar, creo que sí, una buena lana, un buen dinero, ¿no? También en los idiomas, código, restablecer contraseña, bueno, configuración. Aquí abajo, pues está con todo lo que está asociado a órgano. Imagínense, Facebook, Twitter, Instagram. O sea, es una maravilla, es una maravilla, ¿ok? Después de aquí dices, bueno, yo tengo preguntas. Aquí tienen, aquí están todas las preguntas que te pueden ayudar para que tú puedas resolver solo las preguntas o las dudas que tú tienes a base de la aplicación de Rapids Funnel. Es una aplicación, créanme, increíble, súper completa. A lo mejor estoy yendo un poco rápido, pero el tiempo de verdad es oro. Y quería yo especificar una alta, o sea, caber todas las partes de lo que es la aplicación y notificaciones. Aquí te notifica también quienes han visto los videos. Miren, ¿se acuerdan que les había dicho un 100%? ¿Quiénes han visto un 100%? Aquí María del Rosario miró solamente un 63%. A ella después un 100%, 100%. Entonces, esta aplicación es demasiado completa. Es una aplicación espectacular. Es una aplicación que te puede llevar a otro nivel. También te quiero mostrar, ¿verdad? Los ganadores de Rapids Funnel, Mr. Robert Becerra. Él fue el primer ganador de lo que es este, en este concurso de Rapids Funnel, que se ganó un crucero. Mis respetos, un gran saludo y un abrazo a Mr. Robert Becerra, donde quiera que se encuentre. Un líder de verdad emprendedor, un líder visionario, un líder que sabe lo que quiere, sabe a dónde va y todo eso. Aquí tenemos el segundo concurso, ¿verdad? Donde, gracias a Dios, pues aquí está pues Miss Gaby, que se ganó un crucero. Imagínate ganarte un crucero por hacer que tus ventas incrementen. Por hacer que tu negocio crezca a otro nivel, que tu negocio avance a otro nivel. Aquí tenemos el segundo lugar, que es tu servidor. Me gané un paquete de VU, me lo mandaron todo completito, nada de demoras, todo fue espectacular. Y aquí tenemos a Miss Karen Wheeler, que también se ganó un premio en efectivo. ¿Ok? Entonces, es espectacular. Y también tenemos ahorita el tercer concurso que ganó Mr. Jorge Sánchez, Miss Ana M. Sánchez, perdón, y Mr. o Miss, no sé decir el nombre, discúlpame, Javius Prior. ¿Ok? Entonces, Go Big, vamos a trabajar. Miren, aquí tenemos también más ganadores. Go Big Winner, Happy Winner for Reprofano Condested. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta aplicación? Haz todo lo que tengas que hacer para que tú puedas tener todo lo que esta aplicación nos ofrece. Esto es una pequeña, bueno, creo que extendí en todos los pasos. Recursos, a ver. Sí. Sí, aquí pues recursos, concursos, los contactos, apetra. Bueno, lista urgente, historia de actividades. Bueno, aquí es donde termina lo que es este Rapids Funnel, lo que es la aplicación. Antes de terminar la llamada, quiero agradecer a la señora Blanca Saturas por hacer todo esto, lo que es Latinos Unidos. También quiero agradecer a Miss Genoveva, que ha sido muy atenta y me ha dado todo el seguimiento adecuado para poder que todo esto se lleve a cabo para ustedes. A Mr. Edward Vargas, que está detrás de cámaras, que siempre está apoyándonos y ayudándonos a que ustedes puedan tener la mejor información para que sus negocios prosperen, para que ustedes puedan tener una amplia visión. Lo que es órgano, cuál es la misión de órgano, la misión de órgano, la misión de órgano es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tengamos éxito en esta compañía, en esta empresa, nuestra empresa, porque así la hemos adoptado. Una empresa llena de valores, una empresa llena de ética, obviamente esta ha sido una llamada instructiva. Quiero que te emociones, claro que sí, para ganarte el premio, pero más que nada no tanto el premio. Emocionate para que tus ventas se incrementen, para que tus ventas se dupliquen, para que tú seas el ventas número uno, ¿no? ¿Por qué? Porque algo se me quedó bien grabado. Siempre que tú vayas a hacer algo, siempre trata de ser lo mejor en lo que vayas a hacer. Si tú has tomado la decisión de formar parte de órgano, haz lo mejor de ti, te vas a trompezar, te vas a caer, va a haber obstáculos, va a haber piedras, va a haber espinas, lo que tú quieras. Pero al final viene el sol, viene la luz, viene todo lo hermoso que tú has estado buscando, porque nada en esta vida es fácil. Todo requiere de un esfuerzo, ¿no? Quiero agradecerle también infinitamente a mi gran mentor, a la señora Gaby Prado, que de verdad es una de las personas que me ha apoyado muchísimo. Una persona que ha estado conmigo, que me jara las orejas de vez en cuando. Hay que ser enseñables, hay que ser enseñables. Si nuestros líderes nos dicen, hazlo así, 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 es porque así debe de ser. Si nuestro líder nos dice algo así y tú dices, no, pero si yo me muevo un poquito acá creo que va a ser mejor y te salen las cosas mal y tratamos de buscar culpables. No busques culpables. El culpable de las buenas decisiones o malas decisiones somos nosotros mismos. Las personas más crueles con nosotros somos nosotros mismos. Entonces, esta aplicación ha venido a cambiarnos la vida. Baja esa aplicación. No pierdes absolutamente nada. Al contrario, vas a ganar. Vas a ganar. ¿Por qué? Porque ya están todas las herramientas. Ahorita, ¿qué estás haciendo en tu casa en esta cuarentena? Bueno, ya no es cuarentena, es de año, ¿no? Casi todo el año va a estar así. Entonces, ¿en qué quieres invertir tu tiempo, no? Y vivo totalmente en gratitud con mi gran mentora, la señora Gaby Prado, porque ella es la que me guía. Me dijo, oye, yo tenía premio a ponerme una camisa blanca. Dice, no, una camisa blanca, no, una verde. Ok, una verde. Correcto. Entonces, es lo que me quiero especificar, ¿no? Que hay que ser enseñables, ¿no? Lo dicen por algo. Si te regañan, no te lo tomes personal, porque el tomarte lo personal, vas para abajo. Entonces, es como que sí, mi líder, sí, mi mentora. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero siempre hacer las cosas. Cuando empieces algo, siempre términalo. Es difícil al principio cuando no estás acostumbrado, cuando tienes un diferente tipo de vida, pero va a valer la pena, va a valer la pena que vayas teniendo hábitos buenos día a día y rodearte siempre de gente positiva, de gente que te impulse a ser mejor, de gente que te impulse a querer tener las mismas, a quererte ver triunfar. A esas a la gente que tú tienes que seguir. A las personas que te critican que esto, bendícelas. Siempre bendícelas. ¿Por qué? Porque al criticarte y tú bendecirlas, es unas bendiciones que regresan para ti, ¿ok? Entonces, quiero terminar esta llamada con eso, con gratitud. ¿Por qué? Porque las personas que viven en gratitud y tienen poco son inmensamente felices y las personas que empiezan siendo agradecidas desde un principio con poco. Si estás agradecido con lo que tienes, tú ya eres inmensamente feliz y por consiguiente, todo lo que venga, también si lo agarras con gratitud, vas a ser plenamente feliz. No sé si me explico. Y si tú no eres agradecido con lo que tienes, sea poco, mediano o grande, lo más probable es que el resto de tu vida vayas a ser infeliz. Porque la gratitud es algo que se conecta con el corazón, que lo tienes que sentir desde lo más profundo de tu alma, de tu ser. ¿Para qué? Para que todas las bendiciones puedan regresar a tu vida. Entonces, culminando esto, muchísimas gracias a todos. Déjenme ahí en sus comentarios qué es lo que estaban tomando, de dónde son, qué les pareció, quiénes entraron en la aplicación. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para servirles. Mr. Edward, no sé si algo más que usted me quiera decir. ¿Todo bien? No, Freddy, perfecto. Todo bien, todo bien. Nos vemos entonces el día de mañana en las llamadas diarias. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y recuerden, gracias Mr. Edward, un fuerte, un gran abrazo, un saludo. Y recuerden que esto es fácil, esto es simple, esto es Rápido y Fano. Ah, por cierto, se me olvidó decirles. Hay un hashtag que acabo de poner. Sería muy buenísimo que lo pusiéramos todos ahí en los comentarios. Pónganme un hashtag. El hashtag que nosotros, bueno, que habíamos puesto es hashtag OGRápido y Fano. A ver, cométeme abajo en los comentarios qué tal les parece ese hashtag. Hashtag OGRápido y Fano. Ok, bueno, bendiciones. Recuerden que esto es fácil, esto es simple, esto es OGX. Un abrazo.